Las placas bajo tejas curvas y planas Guta Trepunti, Guta Doit y Guta Pral son el resultado de una investigación continua de la calidad en el campo de la impermeabilización de las cubiertas. Solucionan la necesidad fundamental de ventilar la cubierta a través de sus ondas continuas, desde alero a la cumbrera del tejado. Ligeras, flexibles y resistentes, las placas bajo tejas curvas y planas son capaces de adaptarse a las irregularidades estructurales, en el caso de tejados en restauración. Gracias a sus capacidades aislantes, reducen la transmisión de calor y los shocks térmicos. Su montaje simple permite un ahorro en tiempo, mano de obra y materiales. Su impermeabilidad está garantizada por 25 años, siempre que se respeten estrictamente las instrucciones de colocación brindadas por la empresa. En el caso de tejados nuevos, se podrá utilizar una superficie portante continua de madera u hormigón o discontinua. En este caso se utilizará una estructura de listeles con una separación entre sí que permita apoyar cada teja curva sobre los listeles bajo placa. Posteriormente se deberá comprobar la planitud de las superficies compensando eventuales tolerancias gracias a la flexibilidad de las placas Guta Trepunti, Guta Doit y Guta Pral. En la restauración de tejados, las placas bajo tejas curvas y planas Guta Trepunti, Guta Doit y Guta Pral, gracias a su flexibilidad, son capaces de adaptarse a pequeños defectos de uniformidad del soporte. Antes de la colocación, es necesario asegurarse de que la pendiente sea superior al 15% y que las irregularidades sean aptas para la colocación de las placas y de la cubierta del techo. Además de la planitud, se debe comprobar la ausencia de irregularidades concentradas ya que pueden dañar las placas y comprometer la eficiencia. Antes de colocar las placas, se recomienda impregnar toda la madera de la estructura con un tratamiento insecticida y fungicida que prolongue su vida útil. Para mejorar el confort de la vivienda y para prolongar la duración de la cubierta, es necesario realizar un tejado ventilado utilizando el sistema Guta Vent. Colocar la rejilla de protección contra aves en el canal del alero con la precaución de colocarla dos centímetros en voladizo para permitir la filtración del agua. Posicionar las placas y fijarlas. La fijación de las placas en la estructura de madera se realiza con clavos galvanizados Guta Neat TS 18. El sentido de colocación de las placas bajo tejas curvas y planas debe comenzar siempre desde el ángulo inferior de la cubierta, opuesto a los vientos dominantes. Las placas se deben colocar según líneas paralelas al alero, subiendo progresivamente hacia la cumbrera. El voladizo del alero no debe superar los 5 centímetros. La parte superpuesta lateral deberá ser de una onda de la placa, mientras que la del extremo deberá ser de 15 centímetros. Se fijan dos hileras de clavos paralelas al sentido de superposición transversal en el extremo de cada uno de los lados de las placas, introduciendo el clavo siempre en la parte superior de cada onda. La tercera fila se coloca en el centro de cada placa. Para la fijación se necesitan entre 10 y 20 clavos por placa, En hormigón armado, fijar las placas Guta Trepunti, Guta Doit y Guta Pral con el gancho específico, utilizando entre 4 y 6 por placa. Para pendientes comprendidas entre el 15 y el 30%, no es necesario fijar las tejas curvas. En caso de inclinaciones mayores, es necesario enganchar la teja de cobertura con ganchos de acero inoxidable. Para asegurar una excelente ventilación del tejado, es necesario no obstruir la cumbrera terminando la colocación de las placas a 5 cm de la misma, para permitir la circulación del aire que proviene del alero, a través de las rejillas, hasta el ápice del tejado. Esta circulación continua de aire evita la proliferación de moho y condensación. Posicionar los ganchos que fijan la teja curva para rejilla en los orificios específicos y enganchar dichas tejas. Continuar la cubierta del tejado introduciendo los ganchos para tejas curvas en todas las hileras. Posicionar los respiraderos entre una teja curva y la otra en ambos lados del faldón. Fijar a presión la malla de mortero en los soportes de los respiraderos. Colocar el mortero a lo largo de la malla sobre el respiradero. Cubrir la cumbrera con una teja curva.